Bueno, seguimos aquí con Begoña de Cuevillas García porque el tema da para mucho, queremos resumirlo en pocos minutos, pero creo que las personas que nos escuchan, si tienen interés, pues podrán acudir así o podrán leer más sobre el tema y a lo mejor nos puedes dar también documentación o bibliografía para que podamos ampliar un poco la información. Aquí se trata de generar ese gusanillo, ese interés, esa curiosidad. Y precisamente de esto quiero hablar contigo, Begoña, porque creo mucho en la investigación y creo mucho en personas como tú que investigáis y que dedicáis vuestra vida a entender por qué son las cosas o de qué manera se pueden mejorar y en este caso la obesidad infantil, que está asociada a muchas enfermedades según estábamos hablando. Begoña, con el tema de la investigación en la que estáis trabajando fuera del STADI, los padres y madres que puedan plantearse colaborar en esta investigación, que va a durar 10 años, que es algo que no es para un beneficio personal, sino es un beneficio para la sociedad, que es un acto solidario, voluntario, altruista. Igual que cuando uno va a dar sangre, que es un buen ejemplo, uno da sangre para alguien, no sabe para quién, pero es una forma de ayudar a la sociedad. Esto vendría a ser lo mismo. Cuéntanos un poco sobre la investigación para que estos padres se puedan plantear el colaborar. Eso es. Me parece algo muy similar. Me ha gustado mucho la similitud que has encontrado con la donación de sangre. Es verdad que ellos, así de obtener como recompensa por apuntarse voluntariamente, obtienen un informe sobre el peso, sobre todo lo que obtenemos de su hijo, incluso se les da algunas pautas nutricionales, de actividad física, para que puedan poner en marcha y variar algunos de estos hábitos que tienen. También nos pueden preguntar siempre, y de hecho nos ha pasado ya, oye Begoña, ¿cómo puedo hacer que mi hijo coma menos galletas? Y siempre se les va a aconsejar que para eso también estamos. Entonces, a nivel más personal, a nivel de qué obtengo yo, sería un poco de feedback en ese sentido. Pero es sobre todo un acto totalmente solidario. Al final lo que queremos ver es qué factores, como te he comentado antes, van a hacer que desarrollen una obesidad para en un futuro, cuando tengamos los resultados, poder evitar que la población que viene detrás sea obesa. Y poder evitarles a ellos este problema que tiene tantísimas enfermedades asociadas. Es un estudio en el que también participan los padres y las madres, porque también sacáis información de ellos y cómo influye en los hijos, no solamente porque son los padres quienes cocinan, sino que también son los padres los que están estresados, o los que tienen una serie de hábitos poco saludables, y eso es lo que aprendemos por el ejemplo, por la convivencia. Entonces, ¿qué información obtenéis de los padres? De los padres obtenemos bastante, al final, antropometría, un poco peso-talla, la de nacimiento, situación sociocultural, si trabajan, nivel de estudios que tienen, porque también esto influye en el tipo de vivienda, en el tipo de hogar en el que están los niños. También obtenemos información de alimentación. Se les pasa un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, que también nos dice un poco si los niños, también se les pasa a los niños, entonces nos dice un poco si el niño no tiene esa adherencia, si es porque los padres tampoco la tienen, o porque la alimentación entre padres e hijos es bastante diferente. Y también obtenemos muestras de microbiota de los padres. Esto ya es más para mi tesis doctoral y sí que quiero ver la relación que puede tener esta microbiota de los padres con la de los niños. Interesante todo lo que nos cuentas. Veo que hay tres factores como principales, ¿no? La alimentación, el ejercicio, ahí el tema de pantallas también es un problema, ¿no? Y luego el estrés, ¿no? Que cuando hablamos de estrés, luego también hablamos de lo que ese estrés me lleva también a hacer, ¿no? Pues a lo mejor me lleva a comer más, me lleva a estar más sedentaria o me lleva a tener una vida más desordenada, ¿no? ¿Qué otro factor hay que tener en cuenta que desde la escuela o desde la familia se puede modificar saliendo de estos tres tan conocidos? Alimentación, estrés y ejercicio. Descanso quizás, no sé si me ocurre. Eso es. Dentro de lo que nosotros consideramos actividad física o comportamiento sedentario no solo nos referimos a si sube las escaleras o si hace actividades extraescolares en niño sino también las horas de pantalla, tanto de televisión como de ordenador o de móvil o tablet y también el sueño, si duermen las siestas, si descansan bien por las noches, si tienen un patrón de sueño de acostarse a cierta hora y levantarse a otra y la diferencia que hay, por ejemplo, en el sueño entre los fines de semana y entre semana, que también suele haber bastante. Pero además el sueño es algo que se pierde y no se recupera, ¿no? Es decir, si tú tienes un buen descanso, eso que has ganado, pero aunque te eches una siesta no recuperas el sueño que has perdido, ¿no? Entiendo. En esta investigación, si hay padres y madres de niños y niñas de 3 a 6 años que dicen, bueno, pues yo creo en la investigación y creo que es importante investigar porque nos has dicho que 3,5 de cada 10 niños. Eso es. Sí, el 35%. El 35% de cada... o sea, 3 de 10 niños, ¿no? Más o menos, son los que pueden padecer esta enfermedad y luego esta enfermedad está asociada a otras enfermedades de adulto. Eso es. Con lo cual es algo que podemos frenar. Estamos hablando de investigación y de prevención para evitar la intervención, para que intervenir, que es lo más caro, ¿no? Sea algo que podamos retrasar, ¿no? Ahora, en este tiempo de pandemia, hemos visto lo importante que es la investigación. Hemos visto que invertir dinero en investigación es ahorrarlo, ¿no? Cuando surge una necesidad. ¿Qué nos puedes hablar como investigadora? También recibir subvención para poder investigar. Que cuando te dan la subvención, ¿no? Te sientes también como contenta de poder hacer algo bueno con ese dinero, ¿no? Público. Sí, de hecho nosotros tenemos subvención tanto del Instituto de Salud Carlos III, que pertenece al Ministerio, como del Gobierno de Navarra, que nos apoyó y nos dio una financiación económica. La verdad que es súper gratificante cuando ves que alguien quiere apoyar lo que estás haciendo, invierte dinero para que tú puedas seguir investigando, porque además le da valor a lo que haces, significa que lo que estás haciendo realmente importa. Y luego, como decías, nos hemos dado cuenta, si no lo sabíamos ya de antes, la importancia que tiene la investigación. A nivel general, todo importa. Investigar en todo es importante. Porque es que si no, no vamos a llegar nunca tampoco a las raíces y a esa prevención de la que hablábamos, de en este caso lo que es la obesidad infantil, que lleva, como hemos dicho antes, muchísimas enfermedades asociadas, desde asma, diabetes, pues son muchas enfermedades que también luego requieren de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestra salud. Al final son enfermedades que nos quitan salud. Entiendo que hablamos de beneficios a futuro, pero por decisiones que se toman en el presente. Yo solo veo en la formación de padres y madres, cuando aprendemos a ejercer una parentalidad positiva, eso tiene unos beneficios a futuro tremendos. Y ya en el momento presente lo vamos viendo, porque se generan mejores relaciones, mejor comunicación, se resuelven mejor los conflictos. Cuando ese niño y esa niña aprenden un entorno favorable, donde hay una comunicación positiva, donde se ejercen buenos tratos, también lo estamos protegiendo de padecer algunas enfermedades en el futuro. Esto viene a ser parecido. Sí, sí. Y ya si pensamos a nivel de que ellos estén bien, hay muchos estudios, no en niños, sino en adultos, pero es que sí que han demostrado que el comer comida basura o comer mal nos hace estar más tristes. A pesar de que podemos pensar que a lo mejor nos apetece mucho una hamburguesa muy grasienta y nos da la felicidad, luego no nos la da en realidad. Y estos estudios son súper interesantes y en los niños no hay, pero se debe de ver algo muy similar. O sea, siempre todo el mundo piensa que comer algo que realmente me apetece o un antojo o si es algo puntual puede ser, pero algo más habitual luego no nos trae la felicidad. Claro. Entiendo. Igual habría que empezar por decir me voy a comer esta hamburguesa porque quiero, no porque la necesito ni porque tengo un antojo. Eso es. Ni porque estoy triste ni porque estoy triste y como estoy triste tengo que comer comida basura porque es lo que a lo mejor culturalmente o de siempre hemos vivido. Que si estoy triste necesito esa tableta de chocolate que luego no me va a hacer que yo esté contenta. Entiendo. Este último punto que estás contando me parece súper interesante porque está asociado al tema emocional. Begoña, por ir terminando esta entrevista y poder cerrar con algún tema que tú consideres que es vital que padres y madres tengamos en cuenta porque te diré una cosa. Es cierto que la investigación es importante pero cuando se da un dinero, una subvención para una investigación de este tema es que realmente es muy serio. O sea, entiendo que no se investigan todos los temas no porque no sean importantes sino porque sí se prioriza. Entonces, si se está priorizando este tema en la infancia es porque realmente es serio, es importante y no es cualquier cosa. Es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Es algo que tenemos que grabarnos que no es normal y no es saludable que un niño esté gordito y digamos, ¡ay, mira, está más rellenito! ¡Qué gracioso! Eso es algo que nos puede traer muchos problemas en el futuro y es algo que tenemos que mentalizarnos y es importante que lo investiguemos. Es importante que nos den apoyos tanto económicos como de cualquier tipo en la difusión, en todo. Es muy importante y es importante que los padres sean muy generosos porque al final es un gesto muy generoso el dejar que nosotros estemos con sus hijos para poder estudiar algo para prevenir en un futuro esta enfermedad. Entiendo a nosotros desde el proyecto de Padres Formados y José y yo que al final él está tras las cámaras pero bueno, este proyecto que hemos iniciado juntos que es Informados que lo que pretende es informar para formar. Es como el previo a formar pues es informarnos bien. Nosotros queremos apoyar iniciativas como estas y queremos apoyar a la gente que esté investigando y nosotros aportamos nuestro granito de arena. Es decir, con esto que hemos hecho creemos que podemos llegar a personas que puedan llegar aquí que puedan apoyar el proyecto Cooler Study y esto es la forma de apoyar la investigación. Por lo tanto, dinos una frase final o una idea final con la que tuviéramos que cerrar esta entrevista y decir, bueno, creemos en la investigación apoyamos a la gente que investiga agradecemos quien hace posible la investigación porque aporta recurso económico los padres y madres que se añadan a la investigación y todo con qué finalidad. Pues con la finalidad de tener una población más saludable de que nuestros niños crezcan sanos crezcan felices y crezcan bien. Al final es lo que queremos en el futuro es prevenir la obesidad e intentar erradicarla para todos estar más sanos y más felices. Bueno, Begoña, yo creo que todo lo que hemos ido hablando tiene mucha importancia. Creo que nos vas a dejar documentación o algún artículo de interés que podamos leer si queremos saber un poquito más y bueno, pues animar a todos los padres y madres que tenéis niños entre 3 y 6 años que queréis contribuir a esta investigación que dura 10 años y que nos va a aportar una riqueza a toda la sociedad es un acto solidario, voluntario, altruista pero siempre es en favor de la sociedad en la que pertenecemos todas las personas. Así que con esto esperamos que sea un tema en el que podamos profundizar y aprender un poco más. Así que Begoña, gracias por tu tiempo, gracias a ti, todo tu equipo y por este tiempo que hemos compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Hasta luego. ¡Gracias!